... Sandra Ruiz, vicealcaldesa de Doral, nos acompaña como una de nuestras homenajeadas y nuestra revista aniversario del venezolano en sus 23 años, que hemos llamado la era de los tacones. Sí, y antes de irnos a la pausa, escuchando a la concejal Sandra conversar sobre el papel de la mujer y lo difícil que es en la calle y ella tiene un cargo que ustedes, los doralinos, le dieron pero también tiene una casa, tiene una familia entonces yo digo, manejar una ciudad es difícil, manejar la casa también ¿Cómo combina Sandra Ruiz su rol de ama de casa, de mujer de hogar con su rol de gerente público? Bueno, no siempre es fácil, no siempre es fácil yo de muy joven me encantaban los rompecabezas y tenía, tengo un par de cajitas ahí de rompecabezas nuevos que hace poco, esta semana, es más el sábado lo saqué y lo puse de nuevo en la mesa porque yo creo que el don de poder manejar el negocio, la casa, relaciones tu pareja, ya sea marido o sencillamente una pareja que tengas tú en tu vida tus relaciones con tu familia, con tu madre, con tu hermana no es fácil y es como ese rompecabezas que tú empiezas por las áreas de afuera luego comienzas el centro y vas trabajando en ocasiones lo más complicado yo creo que te vas en ocasiones a la área que más te necesita y luego regresas otra vez a la base vuelves a salir aquella en donde se vuelve un poquito se prenden las llamas por decir y regresas pero el tener el puesto público realmente me ha ayudado porque yo he aprendido de muchas mujeres yo he aprendido de otras personas profesionales de otras madres que sencillamente están en su casa con sus hijos y yo creo que siempre hay oportunidad para aprender y creo que tenemos que tener esa mente de que nosotros cada día aprendemos y podemos tomar nuevas experiencias que las aplicamos a nuestra propia vida ¿sabes que cuando uno llega aquí a Estados Unidos te dicen bueno aquí el norteamericano, el estadounidense es como más frío, cada quien se ocupa de lo suyo nadie se mete en la vida de nadie pero tampoco ayuda al otro alguien se cae en la calle pero no aquí en Doral aquí todo el mundo se mete en la vida de otro mundo pero le pregunto, le hago este preámbulo porque la mujer latina, el latino en general es muy sentimental nosotros somos muy de expresar nuestras emociones y además las mujeres somos, bueno yo hablo por mi pero yo soy muy llorona y lo hago con mucha facilidad y a veces lloro en momentos en los que no debería llorar pero bueno, ¿debe uno controlarse? es decir, Sandra Ruiz controla sus emociones o las deja correr y se muestra genuina como ella es no importa el escenario que sea quiere más bien la honestidad en la comunicación bueno yo creo que debe de haber madurez y hay una oportunidad y un momento para todo me parece que en ocasiones en el puesto de uno como concejal vicealcaldesa o presidente de alguna cámara tú tienes que mantener la postura y para mí en los años que llevo en la política y como concejal de esta ciudad que han sido muchos desde el 2001, el 2002 hasta la fecha yo creo que puedo contar los momentos donde realmente me emocioné de una manera en donde dices tú, se me salieron las lágrimas y eso fue porque lo tomé muy personal y fue el tema de Domestic Partner Benefits los beneficios porque uno puede estar en desacuerdo con algo y el voto sigue y la vida sigue pero cuando uno ve en ocasiones a lo mejor odio o una división tan profunda entre la comunidad en ese momento realmente me dolió han sido pocas las traiciones vienen, los triunfos están entonces uno aprende a vivir con ellos pero yo creo que cualquier ciudadano de esta ciudad y ustedes que entrevistan y conocen a tanta gente ustedes se dan cuenta cuando la persona no está siendo sincera y yo creo que la persona y el votante el residente de Oral es muy astuto por esa parte ellos reconocen y ellos saben cuando tienen una persona de frente que les está hablando con la verdad cuando uno puede hacer algo se compromete y lo hace pero cuando no, también tienes que decir lo mismo cuando está fuera de tus manos algo sé honesto con la persona y di sabes que no está a mi alcance o la responsabilidad es de otro pero yo voy a luchar por tratar de conseguirlo yo creo que el votante de Oral y el residente de Oral ha sido muy astuto en eso a mi me enseñaron una vez una frase que no se me olvidó nunca político que respira es político que aspira aspira Sandra Ruiz a ir cada vez escalando posiciones dentro de la política y continuar colocando su nombre a consideración de los electores cada vez para cargo más importante yo creo que no es necesariamente el cargo yo lo que así aspiro es servir a la comunidad seguir con esa trayectoria y aplicar la experiencia que tengo obviamente sabemos que vienen elecciones en el 2016 y yo me comprometí con ustedes que los primeros que iban a saber algo era esta familia tan linda que tenemos ahora pero la aspiración si está de seguir sirviendo a la comunidad pero hacerlo de una manera en donde la experiencia que yo tengo pueda alcanzar mucho más perdón están compitiendo dos mujeres para el 2016 bueno me refiero pues a a estas precandidaturas para estas precandidaturas ¿cómo ha visto el desempeño de ambas? ¿cómo ha visto si se quiere la participación en medio de tantos varones de tantos caballeros? ellas han destacado cada una en su ideología política cada una en su partido pero se han hecho sentir han ido subiendo puntos ve en la presidencia ve en la Casa Blanca a una mujer definitivamente a una se le ha hecho más difícil yo creo que por la parte donde hay una cantidad de candidatos que bueno realmente suman a que 10, 12 yo creo que para que la mujer pueda sobresalir en ese puesto va a ser mucho más difícil especialmente viniendo de una área donde no hay mucha trayectoria no tiene la experiencia política por decir a lo mejor de empresaria posiblemente pero no en la área de la diplomacia y de la política obviamente para Hillary Clinton yo creo que hemos visto una transformación no es la misma persona que se postuló en el 2008 me parece no es la misma persona yo creo que la vemos mucho más madura más sofisticada en la área de la diplomacia y la política y obviamente estamos viendo que es una mujer con mucha experiencia así es que definitivamente no solamente creo que haya aspiraciones para tener una mujer en la Casa Blanca pero sea muy posible que si haya una mujer y un first gentleman en el 2016 siempre es bueno tener a un caballero ¿verdad? y un caballero cerca así es que veremos la ciudad de Doral es difícil sí es complicada es complicada cuando se habla de lo que se espera de ella lo que la visión que se tiene para el éxito de esta ciudad y también es complicado porque no es una ciudad ahora en donde la gente solamente viene a retirarse es una ciudad donde estamos comenzando con generaciones no solamente de familia sino generaciones nuevas de negocios cuando las personas están diciendo estoy estableciéndome en la ciudad de Doral y en 5 y 10 años quieren estar celebrando sus aniversarios y entonces por esa parte si es complicada el tráfico ni se hable es una complicación horrible precisamente yo hoy por primera vez empecé entré un poquito a Facebook y les dije está saturado la palabra es entrapment porque tú puedes sacar al tráfico de Doral y todas las vías por la 87 la 74 la 25 la 36 pero a donde van en cuanto llegas a la 74 el turnpike que es un estacionamiento el palmero está igual entonces nosotros hacemos todo el esfuerzo para que las vías se muevan la construcción está pero en ocasiones no hay a donde ir entonces la complicación está que estamos en el centro de un condado que está muy muy activo pobrecitos de los que vinieron a retirarse y que se encontraron con estos escandalosos latinos que no nos dejan descansar pero tenemos ya que despedirla pero quería una reflexión porque yo entiendo y yo como latina pues lo defiendo pero siento que hemos sido demasiado fanáticos con ese tema de que entonces queremos imponer el español entonces queremos imponer nuestra cultura nosotros tenemos que venir aquí y ser generosos con el país que nos ha recibido entender que nosotros somos los que los estamos invadiendo a ellos que deberíamos procurar que su derecho a hablar inglés también exista y el que nos entiendan también pero siento que muchas veces se radicaliza el tema de la defensa de lo latino y queremos venir entonces cambiarlo todo y entonces decimos que en 2050 vamos a hablar todo español yo voy a dar un punto de vista un poquito diferente porque siendo de California o sea nacida en México y criada en San Diego aunque ya llevo 27 años aquí en la Florida y lo siento como que es mi hogar nosotros lo manejamos un poquito diferente cuando aunque nací en México realmente desde la infancia he estado aquí yo llevo ya muchos muchos cincuenta y tantos ¿no? pero en casa lo que hicimos fue lo siguiente se habla inglés en la escuela en el trabajo en todo pero español en la casa para que no lo perdieras y por eso estoy muy agradecida yo fui la única persona que votó no por querer llevar la contra sino porque no vi la necesidad de formalizar el español como el segundo idioma oficial y la razón que lo hice no porque no creo que se deba de hablar o que se pueda hablar y con todo el derecho lo hacemos sino porque no vi la necesidad de que realmente tuviéramos que oficialmente hacer el cambio porque lo único que iba a causar era controversia ese tema ya se trató hace muchos muchos años y no era como para traerlo de nuevo a la ciudad pero yo sí creo que es el encanto yo creo que tenemos el derecho de hablar el idioma también no solamente entre amigos entre familia sino en ocasiones es el idioma en donde estás haciendo el comercio el negocio tus compañías están en Latinoamérica entonces creo que tenemos que hacer el esfuerzo definitivamente y tenemos la responsabilidad creo que una persona inteligente quiere aprender un segundo idioma y más el idioma del país en donde vives entonces para mí es obvio del querer que querer hacerlo pero reconozco que funcionamos tanto con la comida como con el idioma en ese idioma tan bello que es el español muchas gracias es usted de esas que tiene los tacones bien puestos muchas gracias por haber estado aquí y engalanar nuestra revista también a ustedes vamos a hacer la pausa pausita le parece al regreso sobreviviente ya volvemos buenas noches